CompuGuía, la guía tecnológica también se ve. Yo creo que definitivamente es sencillo de Wattman, para leer audífonos inalámbricos y tener el Wattman en la voz y instalar también desde aquí y subir el volumen y todo eso, es algo bonito, aparte si me llaman por teléfono, se pausa la música, contesto la llamada y cuando cuelgo sigo toda la música, aquí está, increíble, eso me encanta el favorito, favorito en el momento. Para mí la cámara, o sea, creo que la escena es mila, tiene favorito. A mí la cámara de HD es algo que me está encantando, no sé, soy como muy fan de grabar los momentos de la banda, de los shows, de tocadas y todo, entonces creo que eso es como algo increíble y no tiene precio, es la calidad que te roba. El mío es el Wattman, definitivamente el porro, vas en la vida y vienes escuchando música. El mío es el Wattman, las computadoras en el barrio, ocupamos también la cámara de HD, la más pequeña, la última que salió. Loco, ocupamos también laail start en la Xiaomi, también le ocupamos la Asia-Shot, también lo ocupamos Bluetooth. Bluetooth, BSD y el Stereo en el coche de Xbox, ocupamos un medio viejo video el web, ¿no tiene Playgps? ¿Qué es el Literamores? No es todo. Lo único que no tenemos es tele, porque casi no estamos en las redes sociales. Hay para que anoten. En general somos como una banda y lo cual nos interesa es tener un reproductor de audio lo cual cumple absolutamente todas nuestras expectativas y es lo que más usamos porque todo el tiempo estamos en un avión o estamos en el hotel en el hotel, entonces necesitamos algo para estar escuchando y escuchando música. La segunda pues es algún videojuego también para entretenernos en el avión. La otra pues es grabar porque documentamos absolutamente todo lo que lo que nos pasa en todas las giras entonces pues está increíble porque esta cámara tiene, es disco duro o sea, tiene disco duro de interno entonces está increíble porque ahí grabas ya toda la calidad de la HD que ninguna cámara de este tamaño no te lo había dado entonces eso es increíble. Poder guardarlo y pasarlo a tu computadora para poder ayudarlo es... o sea, si te pregunten sino que ya hay departas de de memoria, si te pregunten y puedes guardar hasta 16 GB y pues la otra obviamente del computador porque todo el tiempo necesitamos comunicarnos con nuestras familias las nuevas personas de internet y eso es lo que es eso. Esas son como básicamente las las cosas fundamentales que usan. su PC sb 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 lo usamos mucho porque tiene todo ese rollo que puedes jugar con traje más tiene también internet spacepix Puedes reproducir video, puedes reproducir fotos, puedes ponerle música, puedes tener juegos como si no están conectados a una red, por así decirlo de internet, sino una red entre los aparatos. Yo está buenísimo, jugamos FIFA, jugamos Nujacan, Nuspercia. Yo creo que ningún aparato tiene como ese, o sea, ningún aparato portátil no tenían esa calidad de imagen de juego, o sea, está increíble que tienes casi, o sea, la calidad del PlayStation 2 en el PSP, o sea, que es muchísimo, o sea, hasta hablando de Nintendo, de Xbox, de todo eso, no había una productor con tanta calidad de imagen. En el PSP, aparte que los juegos, también es algo que te llama la atención en un videojuego, ¿no? Que tenga variedad y eso lo tiene, y aparte no es caro que es otra ventaja, o sea, si es como accesible comprar un juego, es lo mejor que es como la calidad, ¿no? Si le pasas a los zombies, sabes que es calidad. Claro, tienes un high definition, un aparato portátil con juegos de primera, o sea, no tiene forma. ¿Qué es lo que se llama? Tenemos, tenemos con otras personas, pero, realmente, como todo el tiempo empezamos trabajando mucho, no tenemos tiempo de estar, como consumiendo de todo, ¿no? O sea, tal vez como adictos, sino simplemente tenemos los pies aquí, porque fue una moda hace tiempo, todos, todos entramos porque podíamos jugar en la diferencia de nosotros. Muy bien, ¿cómo se ha puesto? El sonido te envuelve, o sea, no es como otro tipo de audífonos o otro tipo de reproductores que se queda todo en tu oído, pues esto te envuelve, entonces por lo mismo pues no te lastima tanto los oídos, ¿no? Yo sí usaría eso. Yo no, yo no, yo no, porque en externo eso ni en externo. Realmente los teléfonos casi no los usamos porque no estamos como en un solo país. Hemos tenido la fortuna de dejar con San Antonio Erizona, estuvimos haciendo unas firmas entre las tiendas ahí en Puerto Rico, luego fuimos a hacer un show aquí a Guatemala, estuvimos haciendo cosas en Argentina. Entonces tener un teléfono de una compañía pues no abarca todos sus países, entonces creo que lo mejor es el internet, usamos mucho el internet para comunicarnos y es como la zona, ¿no? O sea, como estamos saliendo mucho con esto del sonido, nos está llevando a lugares donde como banda nunca debemos poder llegar. Como guía, la guía tecnológica central en San Antonio.